Buenas tardes, muchas gracias. 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 inmediata. Lamentablemente hemos observado que ha existido una suerte de dilación y no se ha actuado con la inmediatez y garantizando el principio de informalidad en la atención de estos casos, generando en todo caso la re-victimización, que en este caso es lo que se pretende prevenir. Además, es fundamental que no se llegue a criminalizar las situaciones cuando por la edad justamente de los actores no es lo que corresponde de acuerdo a norma. En ese marco es que vamos a continuar con el seguimiento específico de cada uno de estos casos y evidentemente garantizando que se consoliden los derechos de los actores y que pueda erradicarse la violencia en el ámbito educativo. Doctora, ¿cuáles serían esos mecanismos de protección en la sociedad? Bueno, justamente los planes de convivencia pacífica establecen cuáles son los mecanismos que en todo caso pueden utilizarse ante las diferentes situaciones que se dan en esta instancia y evidentemente la necesidad de la intervención de la instancia especializada que es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia con los planes terapéuticos, que eso es fundamental. O sea, definitivamente lo que vendría a ser la terapia psicológica para los actores en sus diferentes condiciones es la alternativa a la que se debe acudir de forma inmediata antes de la judicialización y antes de justamente lograr las medidas de protección en este ámbito. ¿De cuándo se coloca la denuncia a la madre? ¿Cuándo viene a Defensoría del Pueblo a presentar este caso? Bueno, ya nosotros hemos tomado conocimiento a inicio de la presente semana de la denuncia, la madre ha acudido a nuestra institución y evidentemente de forma inmediata se ha garantizado y se ha observado que todas las instancias llamadas por ley se encuentren activas. Ahí se han requerido los informes oficiales ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para evidentemente evidenciar los retrasos en la atención y otros aspectos que justamente correspondieran. De igual forma, la Dirección Distrital y la Dirección Departamental de Educación, donde cuestionamos, reitero, que se hubiese burocratizado la situación y no se hubiese actuado de forma inmediata. Doctora, ¿esto quiere decir que la Defensoría de la Niñez no ha actuado oportunamente? ¿Ha dejado que este caso continúe prosperando sin que se intervengan? En realidad, por lo que se conoce, se hubiese burocratizado la situación, reitero, exigiendo documentación que podría haber sido realizada de forma complementaria. Lo que significaba en todo caso y existía la necesidad es que se pueda recibir la denuncia, abordarla de forma inmediata y evidentemente toda la documental pertinente que consideraren puede ser recabada en el curso de la intervención. ¿Este tipo de acción puede ser llevada adelante por la Defensoría de la Niñez sin existir la judicialización que usted indica? Definitivamente, de lo que se trata es que se pueda intervenir de la forma más inmediata posible con los talleres de tratamiento terapéutico, psicológicos, de prevención, que justamente deben ser ahora, estar al orden del día en cada unidad educativa, que en todo caso contase con un gabinete psicológico o no, puesto que se debe encontrar a disposición de las unidades educativas y el equipo multidisciplinario para tal efecto. La Defensoría del Puebla ha tenido acceso al informe que ha hecho la Defensoría de la Niñez porque se hablaba de que ha tenido un informe muy precario sobre este caso de la TAI. En realidad estamos esperando que se nos remita formalmente toda aquella documentación, sin embargo se ha realizado una verificación documental en compañía de la madre, en todo caso por parte de nuestro personal en cada una de las instancias, ya sea unidad educativa, de la niñez y adolescencia, dirección distrital, para verificar cuando se hubiesen realizado en todo caso las comunicaciones escritas y de igual forma las respuestas por parte de estas instituciones. Y reiteramos y cuestionamos las dilaciones en las cuales se hubiesen involucrado cada una de estas instituciones y no dado una respuesta inmediata a la solución. Doctora, ¿desde cuándo la madre comienza con las denuncias? Bueno, conforme se tiene conocimiento y tras los descargos que se nos eran remitidos a la brevedad, es que se hubiese pretendido realizar justamente una comunicación escrita ya con antelación, pero que esta ha sido devuelta porque se requería información complementaria. En ese marco es que la dirección distrital ha emitido de igual forma un comunicado, donde también hace constar que la unidad educativa hubiese puesto en conocimiento la defensoría de las niñas y adolescencia y no habiendo tenido la respuesta que ameritaba el caso en concreto. Como defensoría del pueblo venimos realizando ya, tanto en el municipio de Bermejo como en el municipio de Cercado, unas capacitaciones ostensibles a lo que vendría a ser directores de las unidades educativas, como a petición concreta de diferentes unidades educativas para el fortalecimiento de los planes de convivencia pacífica. De modo que todas las unidades educativas cuenten con ellos y sea esta una respuesta, reitero, que sin dar lugar a la criminalización pueda reencauzar las situaciones conflictivas en el ámbito educativo en base a la intervención psicológica de forma oportuna. Mañana hay una reunión que está convocando justamente la Dirección Departamental de Educación a la hora de este tema. ¿Ustedes van a ir con una propuesta en concreto? Sí, evidentemente ya hemos sido convocados por parte de la Dirección Departamental de Educación. Este comité definitivamente es una iniciativa muy importante que busca priorizar en cuanto a las soluciones a la situación de la violencia en el ámbito educativo. Lo que vamos a proponer como defensoría del pueblo es que éstas sean evidentemente lo más realistas posibles y que respondan a una acción inmediata a las diferentes situaciones que se vienen dando. ¿En este caso el menor habría sido agredido en una sola ocasión o tal vez ya anteriormente? Bueno, en realidad no vamos a ingresar a lo que vendría a encontrarse en reserva por la misma atribución y lo establecido por la ley 548 para preservar justamente toda la integridad de las partes involucradas, reiterando que debe evitarse cualquier tipo de criminalización que sería y se encontraría en desmedro de los niños, niñas y adolescentes. Doctora, ¿cómo se debería proceder en este caso? Usted indica que no se debería criminalizar este tipo de hechos. ¿Cómo se debería proceder? Bueno, evidentemente al tratarse y al contemplarse la edad de las partes involucradas no se puede hablar de delitos, puesto que la norma lo establece de aquella forma y lo único que puede significar es la emisión de medidas de protección por parte de la autoridad judicial. Previo a ello ya los planes de convivencia pacífica, como señalaba, establecen los mecanismos de intervención terapéutica y evidentemente la norma interna de cada unidad educativa para tal efecto. Evidentemente es fundamental la intervención de la defensoría de la niñez y adolescencia para que pueda actuar de forma oportuna en cuanto al fortalecimiento familiar si fuera necesario y evidentemente al psicológico de cada uno de los actores. Se buscan valientes contra el bullying. Si eres testigo, no te calles. Apoya a tus compañeros y hazles saber que no están solos. Comunícate con tus profesores, cuéntales lo que está sucediendo y pregúntales cómo puedes ayudar. No difundas contenidos ofensivos ni en redes sociales ni por mensajes. Si recibes algo así, denúncialo. No alientes a tus hijos a responder con violencia. No hay excusa para la violencia como autodefensa. Te protegemos contra el bullying. Comunícate al 693-30777, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, 811-3040 o 7779-7667. Contención Psicológica Familia Segura. Tarija para siempre. Síguenos a través de nuestras redes sociales oficiales. Facebook, YouTube, YouTube. Actualizando Noticias.